Pues ya regresamos, pues ya regresamos a Dremo Rock. Me encanta poner en jaque. Si lo pones en jaque, que malvado eres. Siempre es que, créanlo, estar en la luna, por no decir otra cosa. Pues ya regresamos con más bandas de heavy metal, de la escena del metal mexicano, tenemos a Isabel, de la banda Diagnosis. Bienvenidos a Dremo Rock. Gracias, gracias. Perdónenme la grosería de listo. Anda bien y media dormida. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Eso es todo. Muchas gracias. A Anwar, de la banda Nuclear Chaos. Yeah, bienvenido. Y de aquel lado tenemos a. Jerónimo. Jerónimo. Y el niño. Y el niño. Eso es lo más bueno. Ellos tres son de la misma banda Nuclear Chaos, que estuvieron apenas recientemente en Alemania, en el Bakken Open Air, desde 2015. Fueron la banda ganadora de la batalla del Bakken, que hicieron. ¿Cómo se sintieron en esa experiencia de viajar a otro continente, llevar la música, poner el metal en alto mexicano en otro país? Y en Alemania, que es una superindustria. Exactamente. ¿Cómo se sintieron? Pues, para nosotros es ya el segundo año que salimos. El año pasado también tuvimos la oportunidad de estar en el Metal Days, en Eslovenia. Y este año lo padre fue que se nos juntaron el Bakken junto al Metal Days. Este año en el Metal Days de nuevo tocamos, pero en el escenario principal. Y pues sí, es una cosa padrísima. La verdad es que lo padre de este año es que mínimo en Metal Days, como ya habíamos generado una fanbase, mucha gente ya esperaba y todo. Y la verdad, bien padre. O sea, es una cosa increíble. Es que siempre que me preguntan digo lo mismo, pero siempre digo que está padrísimo y que es lo mejor. No me lo hiciste ya como grabadora ya. Lo que pasa es que... Es la misma. Es increíble, ¿no? Ir a otro y... Lo que sí no creo es, ¿qué te trajiste desde allá? ¿Qué es lo que te dejó este país para decir algo? Aparte de los recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos. Sí, traje muchos discos. Muchas playas. Chela de mano. Recuerdos de discos. Recuerdos de discos. Las chelas también. No, no es cierto. Te quedas con muchas cosas porque una vez que ya estás en el backstage con todas estas personalidades, sí aprendes mucho de ellos. Tanto de... Perfecto, la aprendizaje. O sea, la verdad, el aprendizaje es lo más cañón que hemos tenido en nuestras vidas. Ha sido como... Aprendes a cómo moverte en el medio, cómo hablar, cómo dirigirte entre todo, ¿no? Luego también estás en el backstage y se te pega mucho el niño fanboy, que es así como... Sí, de ahí está tal guitarrista. O sea, mi... Así, la persona que más admiro de todos es el bajista de Arch Enemy y cuando lo veía pasando yo era su madre. ¿Qué hago? El calzón, ¿no? Te amo. Te amo. Sí, ¿no? Sí, es real. Sí, sí, sí pasa mucho eso. Y tanto cómo llevarte con los mismos artistas hasta cómo se lleva ya realmente, cómo tienes que ser profesional en el lado de ya... Socializarte. Todo, todo, todo. O sea, antes de un show, cómo lo ves allá, cómo lo vives. Sí, es un nuevo mundo. Sí, es algo que es altamente recomendable para todos aquellos que quieran y puedan. Viver la experiencia es recomendable. Llevan muy poco como banda, de hecho. Pues ya... Relativo. Relativo. Relativamente lleva un poco. ¿Cómo se han llevado como banda? ¿Cuántos cambios de alineación ha habido? ¿Cómo es grabar un disco? ¿Cómo es montar su video oficial? Pues muchas mentadas de madre en el proceso, pero... ¿Se puede decir eso? Yo quiero eso. ¿Ya ves? No. Es parte de la catarsis. Sí. Sí, ya es. Yo creo que lo que pasa como banda es que, pues como todo es un proceso de, no solamente de, o sea, empieza todo como un grupo de personas que desean hacer algo similar, musicalmente hablando. Después, eh, todo si quieres y le echan ganas, empieza como automáticamente a hacerse más serio. O sea, ya no puedes jugar, ya no puedes, eh, no sé, balete, gorrositos, detalles. Y poco a poco se va, eh, obviamente a generando, si lo quieres ver así, una gran amistad y también al mismo tiempo se va generando un grupo de trabajo que es diferente. Y al mismo tiempo se va generando muchas exigencias, estrés y muchas cosas. Entonces, cuando uno, cuando esas tres cosas como que en algún punto pueden chocar y explotar, obviamente se pueden generar, eh, muchos problemas. Pero gracias a, bueno, gracias a la vida y al proceso que hemos tenido, sí ha habido cambios de alienaciones, de hecho, unas más recientes. Pero la mayoría de ellas han sido... Para bien de la banda. Para bien de la banda, pero tranquilas dentro de lo que cabe. O sea, no ha habido mayor drama, no ha habido gran cosa. Y al contrario de lo que a veces puede parecer, eh, los miembros fundadores, aún así siguen de alguna forma apoyando el proyecto. O sea, siguen, pues, mandando la buena vibra de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, eso es padre. Y la relación entre nosotros, pues, pues, es como todo. Es padres, hermanos y como, ¿cómo te llevas con tu hermano? A veces explotas. Son cuatro novias, ¿no? Ajá. Son cuatro novias, celosas, posesivas. Son cuatro novias, exigentes. Pero, pero, pero no, pero la relación es buena y también conocemos cuándo también darnos un espacio, ¿no? O sea, siempre es así como... Por ejemplo, regresamos de todo el rollo de Europa que solamente es mucho estrés, es estar juntos, vivir experiencias buenas, malas. Y regresamos así como a México como por, ah, ya vamos a descansar un ratito y a dos semanas nos fuimos de gira por México. Entonces, más estrés. Entonces, de hecho, cuando ya regresamos... Estuvimos en Puebla. Estuvimos en Puebla, en Monterrey, en Tehuacán, que bueno, también es parte de Puebla. Este, estuvimos en San Luis Potosí, estuvimos en Celaya, en Aguascalientes. Y yo se me antojó la cajeta. Que nunca la probamos, de hecho. Si no, siempre nos dijeron, la cajeta es Celaya. Sí. Es como ir a Toluca y no comer chorizo verde, o sea, tenían que ir a comprar la cajeta. Tenían que ir a comprar. Por todo el mundo, pero no conocen todo el mundo. Porque literal es llegar y trabajar. Se llegaban, los metían en un cuarto, en ese cuarto esperaban, salían, hacían firmar autógrafos, se regresaban al cuarto, iban al soundcheck, regresaban al cuarto, se arreglaban y se volvían a ir a tocar y de ahí se iban al cuarto y se iban en avión al siguiente día. O sea, o en camión al siguiente día. Algunas veces sí se daban que les daba tiempo libre, pero no, no. Es que todo el mundo cree que esto es como este relajo. No, es como vamos a divertirnos, ¿no? Es un trabajo y así como lo mencionas, tienen un itinerario, una agenda, hay que hacer esto, tenemos soundcheck a esta hora, tenemos que dar autógrafos a esta hora y tenemos que tocar a esta hora. O sea, todo tiene un itinerario. Sí, ahorita el proyecto se ha vuelto bastante serio en cuestión, o sea, tenemos reglas, tenemos orden, tenemos responsabilidad. Entonces, este, pero a la vez seguimos siendo amigos, a la vez seguimos disfrutando esto, tratando de hacerlo lo más serio posible sin dejar a un lado, pues, del divertirse, porque a través de las experiencias que hemos tenido, si no te diviertes haciendo esto, llega un punto en que sí lo quieres llegar muy ambiciosamente grande, por así decirlo. Este, sí llega un punto en que ya no lo haces bien, porque ya no era lo de antes, ¿no? Ya sabes, ya no es, ya esto ya no era salir y divertirme a tocar mi guitarra, ¿no? Ya es todo un sistema, ya piensas mil o en cosas en lugar de disfrutarlo. Entonces, lo que me ha gustado y me gusta mucho de este proyecto es que siempre mantenemos esa relación de trabajo, pero también esa relación de amistad, nos llevamos pesado como a mi padre. Detrás de todo lo mal. Cada quien se apoya y este, y la verdad, pues, sigue, hasta ahorita sigue siendo bastante divertido, ha mejorado muchísimo, obviamente, con las metas logradas en los últimos tiempos. Pues, creo que quien tiene demasiada experiencia aquí es Isabel, y ya lleva años en el metal mexicano. ¿Cómo empezaste tú, este? ¿Hace cuántos años empezaste? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo decidiste cantar? ¿Cómo descubriste que cantabas gutural? O sea, porque ella canta súper cañón. O sea, es de las voces del metal mexicano que te impresiona, ¿no? Dices que si es un hombre o una mujer, perdón, sin ofender, pero es la verdad. ¿Cómo fue esto de que inicias de...? Bueno, inicialmente yo quería cantar Belcanto, ¿no? Hace ya varios añitos, pero en esas cuestiones de que te vas allegando de influencias del metal, pues, llegó a mis manos, este, un par de discos de Sepultura, al Benítez de Reminds, entonces yo dije, yo quiero ser como Max Cavallera. Y ya, entonces ahí se dio un reviraje, ¿no? Sí, obviamente, este, se me hizo necesario tomar clases de canto para dominar bien la técnica, ¿no? Y, bueno, ya de manera más formal, inicié en 2003 con un proyecto que se llamaba Into My World, en donde intervinieron varios vocalistas, entre ellos, este, Pancho de Anarchus, y eso fue como que, digamos, mi debut ya de manera formal. Ya de ahí, pues, estuve en una, en un par de bandas más, una banda de mujeres que se llamaba Inharmonious, en el 2005, con ellas grabé un demo, que no he hecho público porque necesito pedirle autorización a las demás chicas, pero, bueno, ahí está un demo, en 2005, en 2004 estuve en una banda que se llamaba Bloodslauter, que a la postre fue la mamá de Archetype, ¿no? Y, bueno, finalmente por diferentes situaciones, bueno, se deshizo Bloodslauter, pero el bajista y yo, pues, continuamos y ya formamos Archetype en el 2006, ¿no? Santiago y tú. Ajá. Ah, qué chido. ¿Y redes sociales donde pueden contactarlos? Bueno, a mí en mi página personal, tengo una ahí, bueno, obviamente en Facebook, Isabel Medi Romero Metal Girls, también me pueden encontrar, también en Reverb Nation, ahí tengo también material que he grabado, y, bueno, pues, yo posteriormente me salgo de Archetype en 2012, y entro a Introteal, un breve lapso, y en Disangelium también, pero ya en el año pasado decido, también con otro colega queridísimo, que le mando un saludo a Herubey Bello, formar mi banda actual que se llama Diagnosis, ¿no? Así es. Pues, muchas gracias por estar aquí, se nos fue el tiempo de super volar, tenemos un tiempo un poco limitado. Tu último consejo es el mes del cáncer de mamá, un consejo que le quieras dar a todas las mujeres, siendo tu mujer, de mujer a mujer. Sí, claro, bueno, que aprendan a reconocer su cuerpo, que se hagan tacto, y que, bueno, que se palpen, pues. Que el novio las ayude. Claro, también, ¿no? No, también puede intervenir el novio de esa manera, ¿no? Exacto. Claro, entonces, este, y pues que se revisen de manera periódica, ¿no? La verdad sí es algo que hay que poner muchísima atención, ¿no? Y que puede salvar, pues, su vida, ¿no? Un consejo así de súper rápido, porque ya tenemos el tiempo encima. Un consejo, pues, la verdad, no, resistan, no dejen sus sueños a la, a la, ahora sí que no los dejen, síganlos adelante, en este proceso de la vida hay altos y bajos, pero no se detengan, aunque le diga a la gente lo que les diga, aunque parezca que no se puede. Era del cáncer de mamá. Es que ese es, para mí es, sigan drogándose, ¿no? Ustedes sigan de cáncer de mamá y échale ganas. Bueno, dos consejos, chiles. Ahora, para el cáncer de mamá, mira, lo único que les, pues, estoy de acuerdo por completo, piérdanle el miedo a su cuerpo. Claro. O sea, siento que hoy, aquí, mucho, mucho hecho en México, las mujeres están como muy educadas, como de una manera un poquito más cerrada, ¿no? Y el hombre es al contrario, como que eres muy abierto, así, así, agárralo. Entonces, en este momento yo creo que deben de conocer a su cuerpo y deben de saber cuando a su cuerpo les hablas, así, se duele, duele. Pues, ya nos vamos, última despedida general todos, porque ya tenemos el tiempo encima. Redes sociales, ustedes, Nuclear Chaos. Nuclear Chaos en Facebook, también tenemos, pues, el Twitter. Twitter, Instagram. Todos nos pueden encontrar como Nuclear Chaos México, Nuclear Chaos Metal. Y así de paso. Diagnosis, ahí nos encuentran en Facebook y en Reverb Nation, y aquí les dejo, este, tarjeta de descarga del disco que estamos proporcionando, que se llama Sympathy for the Seas. También pueden encontrar algunos tracks que pueden descargar en la página de Reverb Nation de Diagnosis. Pues, ahí nos encuentran, ¿no? Encuentran noticias, novedades, presentaciones, ¿no? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, banda, nos estamos viendo. Y, bueno, no lo olviden, el próximo lunes, 2 de la tarde, mi estimada Alest, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, 2 de la tarde, Radio TV.mx. ¡Adiós, adiós! Radio TV.mx presento.